Como en aquellos tiempos De nuestra juventud Mi corazón añora Su corazón de rosa Yo sigo enamorado de ti Mi linda esposa Ya nuestro pelo negro De blanco se vistió Ya nuestros hijos viven La juventud hermosa Yo sigo enamorado de ti Mi linda esposa Que Dios te guarde para mi Eternamente Pues me ha de separar de ti Solo la muerte Amor como este jamás Ha de existir Ya nuestro pelo negro De blanco se vistió Ya nuestros hijos viven La juventud hermosa Yo sigo enamorado de ti Mi linda esposa Y a pesar de los años Te juro que te sigo amando Como el primer bien que te conocí Que Dios te sigo enamorado de ti Esto es Hugo Rivera Y los parientes Y los parientes Y a nuestros hijos vive la juventud hermosa Yo sigo enamorado de ti, linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Pues me ha de separar de ti, solo la muerte Amor como este jamás ha de existir Ya nuestro pelo negro, de blanco se vistió Ya nuestros hijos vive la juventud hermosa Yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa Yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa Amor como este imáso Amor o significado de ti, mi linda esposa Gracias por ver el video.